De mi libro, Encuentros Ven amigo Ven amigo, voy a darte un lugar. Acércate, dentro de este cajón están tus huesos, semilla de un mañana que no te corresponde. No serán ni tu flor, ni tu árbol nuevo, ni siquiera el vacío de tu nombre. Dime cómo te llamas, para olvidarlo luego. Hoy es fácil sentir lo que no somos, andar donde no vamos, decir lo que después vendrán a desmentirnos. Ya no somos ni un número siquiera, ni un signo. No, somos algún desecho inevitable de lo que un hombre fue alguna vez, o podrá ser. Tus huesos y los míos están juntos, todos los huesos del hombre están uncidos, y hay un cordel inmenso tejiendo el esqueleto compacto de la sombra. Dime cómo te llamas, para olvidarlo luego. Yo te diré mi nombre, si aún puedo acordarme. Ven amigo, hay que buscarse un lugar. Ahora en este encuentro Cuando la fiesta del Señor se acaba y empieza la del siervo, quizá tan sólo un niño sueña con el mar. Cuando ya desoladas las botellas, ofrecen lo que no pudo entrar en las frágiles copas. Ahora es cuando entro en la partida, ahora es cuando juego mi baza y abro mi camisa. Ahora, cuando la noche vino en cámara al hombre del smoking, y la señora del collar y el traje supercaro es una prostituta. Ahora que las acciones duermen en la banca y el sereno es un búho taciturno. Vedme bajar del humo de un cigarro o del perfume de un frasco made in France que se ha quedado abierto en la consola. Soy un nocturno pájaro sin sueño. Me poso en el alero de las torres, descubro vuestra noche, hago de voceador, me infiltro en vuestro lecho y voy dejando negras pesadillas en los párpados, en los labios que alguna vez besaron. Que alguna vez besaron. Desde las chimeneas sé lo que os ocurre, desde los altos techos de técnica y lujuria, descubro a las parejas que se aman y a los que no saben qué van a comer cuando despierten. Mi carcajada y mi llanto dibujan escalofríos en todos los pijamas. Pienso en mi amor dormido hace algún tiempo y en amplios butacones donde vivir no es ningún milagro. Cuando viene la luz, arrojo este cansancio y enciendo un cigarrillo por el mundo. Alguien me pide fuego y os puedo asegurar que no lo entiendo.